Y ahora si vino, ayer nos despedimos como se debe Debe ser un ratón y reídos, muchas gracias Porque nos vemos otro de esta noche, muchas gracias Pero tú sobra, ojo así me ves, en mi Y tu mirada no sale de mí ¿Qué pasa para ti más así, si no me amas es mejor? Es que hace tiempo que al natal es igual Vuelve a mí, va y le cae Ya ni Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Otra día Adiós amor, menor de ti Esta vez para siempre Quieres y más altas, comenzaré a faltar Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Hoy diste una vez, me hiciste creer Cómo me duele perderte Recibida y olvidarte Porque me fallaste ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas gracias, Novald! Si igual, tú eres la misma y me cansas Cuánto te quise y te quiero, no te dirás Adiós, amor, te voy a vivir Y esta vez para siempre, que sin más atras no te sería fatal Adiós, amor, te voy a vivir El amor de tu vida, no diste una vez que no hiciste creer No me duele perderte, pero sin vida hay olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Mucho, mucho gracias a Nueva York De corazón se les agradece que Diosito me lo bendiga Y que pase una hermosa noche Nosotros me pueden esperar aquí a tomarme unas fotos Son totalmente gratis Muchas gracias a Nueva York No, 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 no ¡Gracias!